¡Bien! ¿Condo-san? La artista estaba cansada de pintar hasta la medianoche. Se decía a sí misma que solo pintar la animaba en los lluviosos días como ese. Justo cuando estaba por ir a la cama, oyó que tocaba en la puerta. Me pregunto quién podría ser hasta ahora. Hola, lamento molestarte hasta ahora. ¿Algún problema, señor policía? Vi algo. ¿Qué vio? No sé lo que era. Era muy extraño. ¿Y qué puedo hacer por usted? ¿Podrías pintar un retrato si yo te describo cómo se veía? Para mostrárselo a los demás. Por favor, adelante. Buscaré un lápiz y un papel. El policía tomó asiento, pero su corazón latía rápido de la emoción. Aquí estoy. Ya puede decirme. Medía dos metros de alto. No, no. ¡Tres metros! Pero su torso era corto y sus piernas eran largas. ¿Y su torso? ¿Qué tan grande era? Su torso era del tamaño de todo tu cuerpo. ¿Así de grande? Tenía una cola muy larga. Su cabeza era demasiado grande. No tenía ojos ni nariz en su cara. Señor, nunca he visto ni he escuchado nada como esto. No he visto algo así por internet o en libros. ¿Estás seguro de que no fue un sueño? Sí, sí, estoy seguro. Uno de sus brazos era corto y el otro muy largo, con 20 dedos. Es una criatura muy rara. Me da escalofríos nada más de verla. Alguien más tuvo que haber visto a esa criatura, así que haré copias de este dibujo y las pondré en todas partes. Así sabré quién más en la granja lo vio. Pues, espero que nadie haya visto algo así. Pero buena suerte. La cabrita terminó el dibujo. Resultó ser una criatura con una forma un poco aterradora. Era muy fea y se veía extraña. Si ya acabó con su descripción, el dibujo está listo. ¡Oh, qué gran talento tienes! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Esto quedó exactamente como lo que vi! Bueno, ya me voy. Me llevaré este dibujo. ¡Muchas gracias! Luego de que se fuera el policía, la cabrita no pudo dormir. Aún seguía pensando en el dibujo. ¡Qué criatura tan extraña! ¡Oh, estoy temblando! Pero seguro tiene que haber alguna explicación. En la mañana, la cabrita aún seguía pensando en eso. Salió de la casa y vio que habían copias de su dibujo afuera. Habían copias en todas partes en la granja. Así que tomó una y le preguntó a otros si habían visto una criatura como esa. ¡Oh, estoy temblando! ¿Eres tu artista? Siento haberte asustado No hay problema, de hecho les enseñé a todos el dibujo Pero nadie ha visto a una criatura así, ¿estás seguro de haberla visto? Estoy seguro, ven, te enseñaré el lugar exacto donde la vi El policía llevó a la cabrita al establo Aquí, aquí fue donde la vi Pero yo también estuve ayer y no vi nada ¡Mira! La criatura hizo un desastre, dejó todo tirado Había una lata de pintura que ya no está ¿Una lata de pintura? Cuando el policía mencionó una lata de pintura La cabrita miró a su alrededor y entendió lo que había pasado Dijo que la criatura tenía piernas largas El policía miró a la cabrita con algo de confusión Trataba de entender lo que ella hacía ¡Sí! ¡Sí! ¡Unas muy largas! La cabrita ató a su cintura la soga que colgaba del techo Y una cola larga también ¡Sí! ¡Sí! ¡Una cola muy larga! ¿Y qué más tenía? ¡Espera! ¿Estás diciendo que el monstruo eras tú? ¿Y qué hay con el brazo largo y los veinte dedos? No lograba alcanzar la lata de pintura Así que usé esto ¡No, no! La criatura no tenía ojos, ni boca, ni nariz Y hacía sonidos muy extraños La cabrita tomó una cubeta entonces y la puso en su cabeza Una cubeta como esta cayó en mi cabeza Justo en ese momento había relámpagos en el cielo La luz se filtró al establo donde ambos estaban Ahora lo entiendo Fuiste tú quien me asustó A ti te estuve buscando anoche No tenía idea De que el monstruo aterrador que dibujé anoche En realidad era yo misma Menos mal que me encontré contigo hoy Porque si no, me hubiese puesto a buscar a esa extraña criatura Durante días Incluso meses Nunca pensé que podía ser tan aterradora ¡Uuuu! ¡Uuuu! Érase una vez Todos dormían en la granja Los cabritos La artista, la estilista, la inventora, la atleta y el músico. Todos dormían. Salvo el cabrito soñador. ¡Le voy a mostrar! Al amanecer, el cabrito soñador fue al bosque a buscar al lobo. ¿Robaste mis sueños? ¡Respóndenme! El lobo se impresionó al oír su acusación. El cabrito soñador tenía dos días sin soñar. Ni siquiera podía usar su imaginación. Era obvio que el lobo no robó sus sueños. Obvio que sí. Como siempre, el lobo tenía un plan. Te los regresaré si me traes un delicioso huevo. El cabrito soñador sabía que la gallina se lo daría si se lo pedía. Trato hecho. El cabrito soñador le explicó lo que pasaba a la gallina. Así que ella le dio el huevo. El lobo estaba feliz con el acuerdo. Pero no tenía idea de cómo hacer para que el cabrito recuperara sus sueños. Si quieres recuperar tu sueño, deberás hacer unas cosas. ¿Como cuáles? El lobo no era muy creativo, así que empezó a inventar cosas. Bien. Primero deberás escalar esa montaña. El cabrito escaló. Pero nada pasó. Luego, deberás recoger las manzanas de este huerto. El soñador hizo lo que le pidió. Pero nada pasó. El lobo hizo trabajar al cabrito todo el día. Lavó los platos. Barrió el piso. Limpió las ventanas. Pero nada sirvió. Nada funcionaba. Así que el cabrito le quitó el huevo al lobo y regresó a casa. Estaba tan cansado que se acostó y se durmió de inmediato. Pudo soñar de nuevo. Cuando despertó, el lobo estaba a su lado. Estaba soñando. ¡Regrésame mi huevo! Pero tus ideas no funcionaron. Un trato es un trato. Está bien. Espérame en el bosque. Te llevaré el huevo más grande que haya. Toma tu huevo más grande que haya. Toma tu huevo más grande que haya. Toma tu huevo. Cuando el lobo se preparaba para comerlo, la sombra de una gran avestruz apareció. ¡Papá tu huevo! ¡Papá tu huevo! Me quita el huevo más grande que haya. Toma tu huevo más grande que haya. Tapa tu huevo más grande que haya. ¡Suscríbete al canal!